¿Qué es el impuesto de la población de Andalucía? Los millones que va a dejar de recibir la Junta de Andalucía van a suponer una merma en los servicios públicos, servicios públicos cuyos usuarios son en su mayor parte lo que llama Pedro Sánchez clases medias y trabajadoras, es decir, la gente que más necesita de los servicios públicos es la gente con pocos recursos, la gente humilde. En ese sentido, castigar a los más humildes, a los que más necesitan de la actuación del Estado, me parece una de las medidas más repugnantes que puede tomar cualquier gobernante. Creo que en ese aspecto el Partido Popular ha enseñado la patita.